Y esto dice Holiza pa' qué A ver, holiza, risa, viene Ay, gozando de los carnavales Ay, Juana salió preñada y la mamá le preguntó ¿Ese pelo de quién es? ¿Ese pelo de quién es? Y ella le respondió, mamá la verdad no sé ¿Por qué me acosté con Pedro, con Juan y con Dulce? Mamá no sé, mamá no sé Si el de Pedro me guardo de Dulce Mamá no sé, mamá no sé Si el de Pedro me guardo de Dulce Ni uno ve, ni uno ve Ay, habrá que esperar que nazca Ay, habrá que esperar que nazca Pa' ver a quién se parece Porque si nace negrito Seguro que le perdito Y si nace orejón Me vuelve en tu discusión Y si nace metiendo el pie Seguro que le darte Te compres de afluer O de animal O de espalda en el carajo ¡Pura maribonja! ¡Pura maribonja! ¡Pura maribonja! Ahí pasaron los nueve meses Pasaron los nueve meses Y el cuchajito nació La mamá le preguntó La mamá le preguntó ¿Ese pelo de quién es? ¿Ese pelo de quién es? Y ella le respondió Mamá de verdad no sé Y es porque no se parece A ninguno de los tres Mamá no sé, mamá no sé Porque ahora no sé ¿Qué voy a hacer? Mamá no sé, mamá no sé Porque ahora no sé ¿Qué voy a hacer? ¡Oye! ¡Mija! ¿Cómo te sientes, mija? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, mamá Me siento bien, mamá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira que me cogen hoy! ¡Qué cuidado con ese tío! ¡Ay, pero presten atención A lo que ya nos había contado Cuando estuvo en el batallón Y se acostó con varios soldados Mamá no sé, mamá no sé Porque parece que ahora sí le parré Mamá no sé, mamá no sé Ay, porque ahora no sé ni de quién es Mamá no sé, mamá no sé Porque parece que ahora sí la cagué Pobrecita, pobrecita, pobrecita Pobrecita, 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 pobrecita Repítelo, DJ Pobrecita, 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 pobrecita ¿Qué?